Infinito tu papá Y con mucho cariño para las cabezas 2017 Luis Azulizaga Pinto, Elizabeth a la tarde en su saga El hijo de los morenos, esas morenitas Llegando al más allá de sus sentimientos Te quiero y te de querer, mi chorita taraqueña Loquito estoy por ti, por tus ojitos me muero Te quiero y te de querer, mi chorita taraqueña Loquito estoy por ti, por tus ojitos me muero Bailando con gran devoción a la Virgen del Carmen En Tarago, sí señor, cuna de la morenada Bailando con gran devoción a la Virgen del Carmen En Tarago, sí señor, cuna de la morenada Yo regresaré por ti, a bailar contigo mi amor De la juventud central, tarago y morenadas para ti Yo regresaré por ti, a bailar contigo mi amor De la juventud central, tarago y morenadas para ti Vamos, juventud central, tarago Eso es para ti, Virgencita del Carmen Esas morenas, esas chinas lindas En homenaje al señor primitivo Salazar, colonel Tarago, cuna de la morenada Vamos Luisito, vamos Elizabeth Así, así se va el señor Infinito, su papá Te quiero y te he de querer Mi chonita taraqueña Loquito estoy por ti Por tus ojitos me muero Te quiero y te he de querer Mi chonita taraqueña Loquito estoy por ti Por tus ojitos me muero Bailando con gran devoción A la Virgen del Carmen Estarás con su señor Una de la morenada Bailando con gran devoción A la Virgen del Carmen Estarás con su señor Una de la morenada Yo regresaré por ti, a bailar contigo mi amor De la juventud central, tarago y morenadas para ti Yo regresaré por ti, a bailar contigo mi amor De la juventud central, tarago y morenadas para ti Y nos vamos cantando Junto a la juventud central, tarago y más cabezas 2017 Yo regresaré por ti, a bailar contigo mi amor De la juventud central, tarago y morenadas para ti Yo regresaré por ti, a bailar contigo mi amor De la juventud central, tarago y morenadas para ti Yo regresaré por ti, a bailar contigo mi amor